Música Para, para, no vas a contestar Ay, 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 ay Es la curta, oi, que me da curta la soba testugada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Si, ay Cuatro, 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 cuatro Cin días Y las otras ¡El feta seuda! ¡¿Totas plas y, nana han quitado así?! ¡Nada, nana, nana! ¡Nana, nana, nana! ¡Una lucha de milenio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!